Tremendo chismesazo se traen, y es que de ser cierto, más pronto cae un hablador que un cojo. Resulta que anda muy fuerte el rumor de la presunta separación entre Lupillo Rivera y Giselle Soto. ¡Ay, pues dónde habrá dejado la corona la reina! Porque yo soy la que tiene la corona aquí en esta casa. Resulta que el escándalo surgió porque la periodista Chamonix lanzó la bomba y dejó todo en el aire. Donde reveló que presuntamente Giselle le podría haber sido infiel a Lupillo. ¡Ay, santo Cristo bendito! Y es que según comentó, dicen, pero no nos consta que la que tiene o tenía la corona supuestamente tiene o tuvo un romance con el boxeador Fernando Vargas Jr. Y que hasta se fueron a Las Vegas, y que cuando Lupe se enteró, ¡sas! Que la corrió de la casa de donde tanto presumía su corona. ¿Qué tal? Y de ser cierto, ¿dónde está la sacrosanta suegrita para que salga a defender al retoño que nunca cuidó? Ya sabrán cómo andan todos comentando y, por supuesto, recuerdan a la ex del cantante Mayeli Alonso. Quien tanto ha dicho que para que Giselle presumía tanto una casa que no era de ella. Prácticamente le dijo a la de la corona que era la novia en turno, que no presumiera cosas que no le costaron. Y le tiraba indirectas a Lupillo como para que no le diera tanto poder hasta que no fuera una relación estable y toda la cosa. De ser cierto este chisme, pues la reina de la corona habría dejado de lado su amor que trabaja tanto en short y chanclas en Tijuana. Que el pobre señor vive casi en Tijuana, se vise de short, se vise de chanclas. ¿A quién tanto defendió? Y también por un boxeador al igual que Mayeli. ¿Cómo que están de moda ahora? Bueno, por lo menos con las parejas de Lupillo. Hasta el momento ni Lupillo Rivera ni Giselle Soto han salido a desmentir el chisme que sacó a relucir Chamonique. ¡Ay, qué escándalo! ¡La chismosa! ¡Gracias!